¡Suscríbete al canal! Es increíble, ha sido un éxito internacional. Recién estuve de vacaciones en Europa y ir a Italia, Francia y que la gente te salude y te reconozca, eso es como un shock muy grande y una prueba del éxito de Violeta. ¿Sabes que yo la he oído hablar en inglés ya? Sí, ya también, ya está pasando en Inglaterra y yo estoy muy feliz. ¿Y qué vienen en noviembre al auditorio? Así es, el 10 de noviembre en el Auditorio Nacional, Violeta. ¡Qué padre! ¿Y tus compañeritos? ¿Por qué no vinieron esta vez? Ya andan en... se empiegan trabajando mucho ahí en Argentina, entonces yo vine en representación. ¿Y ya terminaron de grabar la serie o pudo van en grabaciones? Sí, ya terminaron de grabar. ¿Ah, ya? ¿Pudo concierto? Así es, ahorita todo es concierto. ¡Padrísimo, ¿no? Sí, así es. Ah, no, pues qué gusto, ver otro mexicano más y un fondo jazz. Sí, muchas gracias, de verdad. Muchas felicidades. ¿Vas a presentar algún premio o algo? Voy a cantar el opening. ¡Ay, qué padre! Así es. Bueno, muchísimas gracias. Manuel Ojeda, está padrísima la obra, se llama La Doble Moral. Estrenamos 1, 2 y 3 de noviembre. Y estoy haciendo un reality show para internet, que es de quinceañeras, y yo soy la conductora. Entonces, bueno, y ahorita vienen proyectitos ahí, que ya sabes que a uno no ha hecho nada para que no se salen, pero ahí vienen buenos cosas. ¿Tendrás algo de televisión fuerte? Esperemos, en Dios que sí, de eso son los proyectitos, entonces vamos a ver, esperamos que se vean. ¿Qué esperas de este día, de tu participación ahorita? Estoy emocionada porque nunca había venido, entonces en realidad... Yo no voy a presentar hoy, va a presentar Lucas, entonces doy un poco acompañándolo, entonces nunca había venido y me parece increíble, me parece padre volver a tener contacto con los niños, que tiene mucho que no tenía desde Atrévete, entonces bueno, me parece que sí. Ah, ya está conmigo, ¿qué es de...? Yo te digo una cosa, te vas a una cosa, ¿ah? Claro, sí, 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 sí. Gracias. 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 Gracias.